Sus productos hacen que la página web de su empresa aparezca en internet cuando la gente los está buscando. Sin embargo, sus consumidores no comienzan el proceso de compra buscándolos, sino que pasan por dos fases anteriores. Así pues, la pregunta realmente no es cómo conseguir más clientes, sino cómo conseguirlos antes. La respuesta corta es haciendo un blog. Y la respuesta larga la daremos a continuación. ¡Empezamos! ¡Enhorabuena! ¡Pero volvamos atrás! No todas las personas que pueden estar interesadas en tu producto o servicio lo están buscando directamente. La ruta del consumidor, al igual que el juego de la OCA, pasa por distintas fases hasta llegar al final, a la compra. Tu producto o servicio atrae a quienes han llegado al final de esta ruta, es decir, a los que ya han tomado una decisión y están muy interesados en lo que ofreces. Tener un blog te permite anticiparte y atraer la atención de tus clientes potenciales justo cuando inician su ruta de consumo. En la primera casilla, la fase de investigación, se encuentran las personas que tienen una necesidad y comienzan a explorar cómo satisfacerla. Por ejemplo, nuestra amiga quiere ir de vacaciones, pero no sabe todavía dónde ir, por lo que realiza búsquedas generales con intención de informarse, como mejores islas para viajar en diciembre. Podríamos atraerle con un artículo en nuestro blog que incluyera un ranking de las mejores islas con las Galápagos como primera opción y añadiendo un enlace integrado en el texto hacia la página de nuestro producto concreto. ¡Fantástico! Tu artículo ha logrado captar la atención del cliente justo al inicio del proceso de compra y llevarlo a la casilla de decisión para que conozca tu producto. Este es el objetivo del blog, que más personas vayan a la página de tu producto y lo conozcan. ¡Gran trabajo! También hay aquellas personas que ya tienen más claro lo que quieren, pero todavía están considerando distintas opciones. Estas personas se encuentran en la casilla de consideración. Por ejemplo, nuestra amiga sabe que quiere ir a las Islas Galápagos, pero todavía está decidiendo qué hacer una vez allá y busca en Google Actividades en las Islas Galápagos. Para llegar a este cliente, crearíamos un artículo en nuestro blog sobre las actividades más populares en las islas, resaltando nuestras excursiones a la Bahía Tortuga y añadiendo un enlace a la página para reservarlas. ¡Genial! Tu artículo ha logrado captar la atención del cliente que se encontraba en la fase de consideración y llevarlo a la casilla de decisión para que conozca tu producto. ¡Espectacular trabajo! Si no hubieras tenido un blog, solo te habrían visto las personas que hubiesen caído en la casilla de decisión, es decir, aquellas personas que estuvieran buscando exactamente tu producto o servicio. Los artículos de tu blog te ayudan a captar la atención del consumidor antes y conducirlo hasta la página de tu producto. Y tu producto es el responsable de llevar a la gente que se encuentre en la casilla de decisión hasta la de la compra. ¡Fantástico! Ahora que ya hemos visto el por qué, pasemos a ver el cómo. Llega el momento de crear los artículos para el blog. Para ello, entra en tu cuenta de Colau y ve al apartado del blog. Luego, haz clic en crear artículo. Añade un título para tu artículo y asegúrate de que contiene una frase que tu cliente potencial podría escribir en Google. Recomendamos usar números y mayúsculas en las palabras importantes para que destaque más. Sube una foto de portada que ilustre el tema que vas a tratar. Puedes encontrar imágenes gratuitas, sin derechos y de alta calidad en sitios como Pexels, Unsplash y Pixabay. Te dejamos los enlaces abajo en la descripción de este vídeo. Tan solo tienes que ir a uno de estos sitios, escribir algo relacionado con el tema de tu artículo en el buscador, seleccionar Orientación horizontal y hacer clic en la imagen que deseas. Luego, haz clic en el botón Descargar, confirma la descarga y verás que se almacena en tu carpeta de descargas. Ahora redacta tu artículo, empezando por una introducción atractiva. Pero espera. Antes de empezar, hay que saber cómo hacerlo para obtener una buena posición en los resultados de Google, ya que este es el objetivo. Los factores que influyen en el posicionamiento de tu artículo son 1. La extensión Google tiene en cuenta el tiempo que tu lector pasa leyendo el artículo. Por eso debes asegurarte de que tiene un mínimo de 2.000 palabras, es decir, unas 5 hojas de texto. Utiliza los botones H1, H2 y H3 para crear subtítulos que organicen el texto y faciliten la lectura. Cuanto más interesante sea la información, más tiempo se quedará el lector y Google te premiará con un mejor posicionamiento. Recuerda añadir enlaces a otros artículos, a tu página principal o a tus páginas de producto para acercar a tus lectores a la fase de compra y convertirlos en clientes. 2. Las imágenes Existen indicios de que añadir imágenes personalizadas ayuda al posicionamiento porque son más relevantes que las genéricas. Google posicionará mejor tu artículo si son imágenes personalizadas, así que te recomendamos instalar la extensión Nimbus y activarla en la barra de tu navegador para hacer capturas de pantalla de otros sitios web y editarlas rápidamente para destacar aquello que estamos mencionando en nuestro artículo. Por ejemplo, podemos marcar el itinerario que estamos describiendo usando la herramienta de la línea discontinua en rojo. Luego, con la herramienta de texto, puedes añadir una A y una B indicando el inicio y el final del trayecto. Cuando termines de editar tu captura, guárdala con un nombre relevante y súbela a tu artículo a través de este botón. ¡Perfecto! 3. Los vídeos También puedes añadir vídeos de YouTube que aporten valor a tu artículo pegando el enlace del vídeo en este campo. Los vídeos retienen al lector y también ayudan a mejorar el posicionamiento del artículo. 4. La repetición del tema del artículo Para que Google considere tu artículo como el más relevante para el tema que trata, es importante que menciones su idea principal varias veces. Por ejemplo, si el artículo trata sobre mejores actividades en las Islas Galápagos, es recomendable mencionar varias veces la idea troncal a lo largo del artículo, es decir, mejores actividades en las Islas Galápagos. Por último, añade negritas para destacar las palabras más importantes y facilitar la lectura. Cuando termines tu post, baja hasta el apartado de la configuración. Añade el nombre completo del autor y también una breve descripción de tu artículo. Estos datos se mostrarán en el índice de tu blog dentro de tu página web. Luego, añade una categoría para que tus visitantes puedan encontrar el artículo fácilmente en tu blog. La categoría es el tema común de un conjunto de artículos. Verás que las categorías añadidas se muestran justo debajo de los últimos artículos publicados. Este en concreto podría formar parte de un conjunto de artículos sobre actividades en las Islas Galápagos. Si hiciéramos otro artículo sobre las 10 mejores islas para viajar en diciembre, podríamos incluirlo en una categoría llamada Destinos turísticos por temporada, donde podríamos añadir todos los artículos que trataran este tema. Finalmente, haz clic en Guardar artículo. Puedes ver cómo queda tu artículo, borrarlo o editarlo en cualquier momento. Ten en cuenta que no se mostrará en el blog hasta que actives este botón. Una vez publicado, verás que ya aparece en el apartado Blog dentro de tu página web. Ahora ya sabes cómo crear un blog con Colau y cómo escribir artículos que atraigan a tus clientes potenciales antes de que hayan tomado una decisión de compra. Amigas y amigos, pónganse cómodos y comiencen a escribir. Porque la manera más rápida de conseguir más clientes es conseguirlos antes. Hasta la próxima edición, muchos éxitos.